No sé si quieres algo serio, solo te la vacilas Pero yo te puedo entender, solo con ver tus pupilas Si te pones seria, me pongo serio Y dejamos la movie, todo el misterio Este gatito anda suelto, pero por ti me va a cautiverio Y ojalá esta noche se me dé el mezclar tu labio y el SD El efecto se detiene cuando dé, frente me mire y me pide que te dé Y ojalá esta noche se me dé el mezclar tu labio y el SD El efecto se detiene cuando dé, frente me mire y me pide que te dé Tu beso es un adictivo, como la heroína Cuando me habla el oído, la piel se me pone china Si vamos pa'l estudio, te hago 100 canciones, lo hacemos en la cabina Y es que tú estás bien buena Ya te quiero partir, como por todos los temas Tu voz en mi oído, me encanta como suena Te quiero desayuno, no te quiero de cena Tú andas suelto y te gusta el desacato, pero hagamos un trato Sin foto ni retrato, y nos vamos de aquí para estar sola un rato Y si te gusta lo repite, si no yo ni trato Pero te va a gustar, te va a gustar un chingo Y yo que te quiero de luna a domingo Tú sabes que yo, si me da un besito Yo me porto bonito Y ojalá esta noche se me dé, el mezclar tu labio y el SD El efecto se detiene cuando dé, frente me mire y me pide que te dé Y ojalá esta noche se me dé, el mezclar tu labio y el SD El efecto se detiene cuando dé, frente me mire y me pide que te dé Y ojalá esta noche se me dé, el mezclar tu labio y el SD El efecto se detiene cuando dé, frente me mire y me pide que te dé Y ojalá esta noche se me dé, el mezclar tu labio y el SD El efecto se detiene cuando dé, frente me mire y me pide que te dé Y ojalá esta noche se me dé, frente me mire y el SD